Pues vamos por aquí de vuelta con un nuevo vídeo, en el día de hoy estamos por aquí con una plantillita inicial de la serie A, en este caso continuamos esta miniserie por así decirlo, esta serie de vídeos que venimos subiendo ya los últimos años de plantillas iniciales para el FIFA o EFC, en este caso como ya he dicho tengo por aquí una plantillita de la serie A, así que nada eso, como os dije en el anterior vídeo y os repito en este, hay bastante gente que no está suscrita al canal y que ve los vídeos, por no decir que la gran mayoría, así que por favor estamos a puntito de llegar a esos 500, lo que os pido pues es que ahora que sigamos subiendo contenido pues es que os suscribáis y tal que ayudaría bastante y todo eso os ayudaría bastante a llegar a esos 500 para intentar pues conseguir ese objetivo ¿no? y así que nada eso, como ya he dicho, lo único que os pido para que sigáis subiendo contenido de EFC es que os suscribáis, que le deis like y que compartáis el vídeo y nada, os dejo con la plantillita de la serie A, y comenzamos por la portería, en la portería tenemos, no tenemos a otro que al que ya fuera uno de los porteros también bastante utilizados al principio de EFC 24 en esta posición de portero en la serie A, tenemos al bono de Provedel una carta que tiene, es un portero bastante bastante alto, 83 de media para el jugador de la Lazio, 85 de reflejo, 84 de posicionamiento, no está mal, como ya os he dicho a lo largo de esta serie de vídeos de EFC 25, plantillas y tal, lo importante en un portero es que sea alto básicamente, y que tenga una media decente, si tiene unos reflejos buenos pues también está bien, pero por lo demás da igual que os pongáis al mejor portero del juego, va a haber partidos en los que va a querer parar, va a haber otros partidos en los que no va a querer parar ni una así que bueno, este Provedel pues cumple, es un portero alto con buenos reflejos y una media decente, como ya digo, va a haber partidos en los que va a parar todos, va a haber otros partidos en los que no va a parar ni una porque son así los porteros en, vamos, tanto en EFC, bueno en EFC son todos los porteros así igual, ya pasó el año pasado y pues es bastante probable que pase en este EFC 25 como lateral izquierdo, pues bueno, aquí sí que es cierto que es una posición en la que sufrimos bastante, sí que está Teo, pero obviamente Teo al principio del juego es carísimo, es de los jugadores más caros así que bueno, de momento para el principio del juego es una de las posiciones que yo intentaría cambiar, la primera de todas, pero tenemos por aquí a este Spinazzola tampoco es la gran cosa, pero bueno, Teo 88 de ritmo que no está mal, 76 de defensa, bastante aceptable, 74 en pase, bueno, no es el mejor jugador del mundo pero para el principio pues nos puede llegar a hacer el apaño, obviamente una carta a la que hay que meterle sombra para intentar mejorar ese ritmo y esa defensa lo máximo posible o incluso Centinela que al principio pues era una opción un poquillo más barata que sombra, obviamente, pues puede ser una opción bastante interesante para ponerle a este Spinazzola y que bueno, pues que dentro de lo malo, pues que aporte pues lo máximo posible que pueda ir el jugador italiano como ya digo, en esta posición del lateral es una donde sufrimos bastante ya que Teo que es el mejor de la liga, pues obviamente es una carta súper súper cara en la otra banda, pues hay otras opciones, como tenemos por ejemplo Di Lorenzo, tenemos también Lazzari, tenemos Marusic pero en este caso yo voy a recomendar que utilicéis al bono de Abdul Hamid, un nuevo fichaje de la Roma un lateral que tiene 92 de ritmo, bastante más ritmo en este caso que Spinazzola, 69 de defensa, un poquito menos pero 77 de físico, bastante bastante más físico para el jugador, para el jugador saudí en este caso aquí sí que le pondría Centinela, ya que con 92 de ritmo, pues yo creo que para el principio, principio del juego pues está muy muy bien, le sobran esos 92 de ritmo así que le pondría Centinela para intentar mejorar esa defensa y ese físico pues lo máximo posible para que el bueno de eso, Abdul Hamid, pues oye, pues nos aguante lo máximo posible ya digo, me parece bastante mejor Abdul Hamid que Spinazzola pero es que Spinazzola no había otra carta para poner ahí literalmente vamos a pasar a la pareja de centrales, un central que al principio será caro pero que me parece bastante bastante obligatorio, por así decirlo, es este Bremer 82 de ritmo, 86 de defensa, 85 de físico súper 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 interesante este Bremer como ya me digo, una carta muy muy buena y que al principio pues puede ser un poquito cara pero no será de las cartas más caras, ya que la sería, pues tampoco es que sea una liga hiper ultra cara y pues este Bremer puede ser una opción muy muy interesante ahí para central yo creo que puede ser un central de estos típicos que dan muchísimo muchísimo asco y acompañándole también otro que tampoco se queda atrás en cuanto a estadísticas y tal tenemos al bueno de Kosunou, 80 de ritmo, un poquito menos que Bremer pero también muy muy similar, 82 de defensa, 80 de físico para el jugador cedido en este caso por el Bayern Leverkusen si no recuerdo mal, este Kosunou pues la verdad tiene cositas bastante bastante interesantes obviamente no llega al punto de Bremer, pero está bastante bastante bien, también tiene buen ritmo tiene una buena defensa y tiene un buen físico que es básicamente lo que buscamos en un central además tiene 64 de pase que es un poquito mejor que el Bremer y oye, pues si tiene que salir con el balón jugado, pues ahí nos va a ayudar el bueno de Kosunou a que pues esto se pueda continuar en el medio campo vamos a meter dos cartas también, al principio del juego muy muy interesantes si las podéis probar tanto ya sea como titulado como revulsivo, pues os la recomiendo bastante vamos a probar al bueno de Reinders, una que tiene 82 de media pero tiene 80 de ritmo tiene 80 de pase, 73 de defensa, 74 de físico sí que es cierto que a este Reinders por ejemplo, pues le intentaría mejorar el ritmo como fuera posible tal vez con una cartita de catalizador o algo así porque por lo demás para hacer ahí un centrocampista pues más box to box más que lo haga bien ataque, bien en defensa, pues me parece bastante bastante completo este Reinders como ya digo, le intentaría mejorar lo máximo posible ese ritmo tal vez incluso con una carta de catalizador que puede ser un estilo de química que al principio pues tampoco sea tan tan caro y bastante bastante bueno ya que mejora mucho el ritmo y mejora mucho el pase y en esta carta por ejemplo, pues nos viene bastante bastante bien y a su lado una carta que yo ya recomendé bastante en el año pasado en su versión TOTS, también su footy que sacó tenemos por aquí a Rubén Loftus-Chick, una carta muy muy similar a Reinders los dos son bastante bastante similares, los dos son del Milan que aunque bueno, aunque este año el Milan no tiene las licencias y aparece como ese equipo con escudo lamentable pues es el Milan, tiene 81 de ritmo, tiene 76 de tiro, 79 de pase, 82 de regate, 77 de defensa y 83 de físico, obviamente esta carta es una sombra de manual este Loftus-Chick pues que bueno, es una carta que ya veis ahí, le recomiendan el precio en 6.000 yo creo que al principio, sobre todo los primeros días, pues sí que puede estar rondando ese precio incluso un poquito más, luego supongo que bajará de precio este como ya digo, este Loftus-Chick, pues me parece una opción bastante bastante interesante por aquí muy muy completos los dos, tanto Reinders como Loftus-Chick como ya digo, los dos le intentaría mejorar un poquito el ritmo y pues bueno, luego ya mejoraré lo que sea pero el ritmo sobre todo, se intentaría subir un pelín para no quedarnos cortos y como MFO en este caso, pues tenemos al bueno de Henry Mkhitaryan una carta que bueno, pues tendremos también otras opciones como por ejemplo Pellegrini, el mismo David Neres incluso hay distintas opciones por aquí pero en este caso voy a colocar al bueno de Henry Mkhitaryan 78 de ritmo, que no está nada mal para ser MFO 79 de tiro, 82 de pase, 84 de regate además 77 de físico y 72 en defensa que bueno, pues si tiene que ayudar ahí en medio campo pues tampoco lo va a hacer tan tan mal el bueno de Mkhitaryan ahí le recomienda Cazador y me parece sí o sí el estilo de química que hay que poner obviamente ya sé que tanto Sombra como Cazador pues van a ser los más caros, los estilos de química más caros pero este Mkhitaryan, como ya digo, con ese estilo de química pues se queda bastante bastante interesante ya que tiene buen ritmo, tiene buen tiro, tiene buen pase tiene buen regate, tiene buen físico y bueno, pues si le podemos mejorar ese ritmo y ese tiro un poquito pues lo va a agradecer bastante bastante bien vamos a pasar a las bandas donde tenemos, en una de las bandas tenemos al bueno de Zaccañi una carta que ha subido bastante de ney este año 87 de ritmo 77 de tiro, 75 de pase 88 en regates para el jugador italiano en este caso, pues no tenemos ese típico extremo que siempre tengo con tanto tantísimo ritmo aunque 87 está bastante bastante bien insisto, además, ahí le ponen carta de cazador en este caso, pues le pondría carta de catalizador para intentar subirle al máximo ese ritmo y ese pase, 77 de tiro yo creo que está bastante bastante bien y con el ritmo que tiene pues está también bastante bastante bien el bueno de Zaccañi que como ya digo pues ha recibido un upgrade bastante bastante interesante respecto a al año pasado porque la verdad es que lo ha hecho bastante bastante bien y en la otra banda una carta que también mucha gente dice que está muy muy bien tenemos por aquí al bueno de Christian Pulisic 88 de ritmo 82 de tiro 86 de regate para el jugador estadounidense una carta a la que de nuevo como a Zaccañi le intentaría poner catalizador o cazador si tenéis muchísimos cazadores para intentar subirle al máximo esas estadísticas de ritmo sobre todo a estos dos intentar mejorarles el ritmo con lo que podáis vale porque como extremos sí que es cierto que se pueden llegar a quedar un pelín atrás como extremos pero como extremos puros me refiero a correr por la banda pero la verdad es que los van a hacer los dos bastante bastante bien yo me parecen bastante bastante interesantes ambos porque a ver no es que corran 50 o sea se corren 87 y 88 que no está nada nada mal o sea no es que corran 50 pero tampoco es el máximo ritmo como por ejemplo otras cartas de 95 o tal de ritmo que obviamente pues oye en este caso pues no lo tienen ¿no? y pues para finalizar la plantilla también un jugador yo creo muy muy interesante tenemos por aquí al bueno de Ademola Lukman 84 de ritmo 81 de tiro 79 de pase 86 de regate un delantero que me recuerda a Gabriel Jesús el que ya os traje en la plantilla de la Premier pues en este caso tenemos por aquí Ademola Lukman una carta que yo creo que puede ser muy muy interesante le pondríamos cazador o como ya digo de nuevo catalizador para intentar mejorar al máximo ese ritmo 81 de tiro que no está mal 86 de regate que no está nada nada mal y oye pues yo creo que una carta bastante bastante interesante así que nada esta sería la plantilla de la Bundesliga me podéis poner por aquí abajo que os parece y tal y si queréis que pues alguna plantilla que os gustaría que hiciéramos y tal antes del principio del juego ya está aquí ya no queda nada ya en un par de días lo tenemos disponible así que nada eso si queréis que sigamos subiendo más contenido de FC25 y tal pues lo único que os pido es que os suscribáis que le deis like y que compartáis el vídeo y nada nos vemos en la próxima chao 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 chao